Esta nueva fase de la vida, la verdad que uno lo toma con mucha responsabilidad y mucho orgullo porque es un, como siempre digo, un representante, un humilde representante a donde nos toca ir de la tierra colorada, de Misiones, así que, como siempre digo, la única camiseta cuesta que tengo es la de Misiones y bueno, esta invitación a formar parte de la lista del Frente Renovador por el candidato a diputado nacional, bueno, cuando me invitaron dije que sí porque realmente me siento representado con esta línea de pensamiento, con esta forma de trabajar y bueno, así que entusiasmado, con ganas de aprender porque hay muchas cosas que aprender y obviamente más allá del deporte que uno vive el día a día, también adquirir conocimiento en otro rubro, en otra rama porque no solamente el deporte es una parte fundamental también de educar, de formar a individuos y bueno, yo creo que también el aspecto social me gusta, me apasiona, relacionarme con la gente, estar con la gente, sentir sus necesidades, sus prioridades ahí y bueno, así que bueno, aprendiendo en esta nueva fase de la vida y bueno, tratar de, como siempre lo que se está trabajando, mejorar o buscar la excelencia y bueno, tratar de siempre con la misma esencia, la naturalidad y la humildad que bueno, a uno lo lleva a este lugar de ocupar como precandidato a diputado nacional y bueno, contento, feliz, pero bueno, ojalá estemos ahí para defender las prioridades, los beneficios, los intereses de todos los misioneros y bueno, saber que te reconoce por el trabajo que uno lo hace con mucha dedicación, humildad, también el esfuerzo que significa, bueno, el arbitraje y bueno, hoy con este chip de político, tratar de demostrar eso, lo que me enseñaron mis padres y el conocimiento al orden día para todos los misioneros, es el espacio político que cumple, digamos, con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mi forma de sentir a misiones, con la forma que defiende los intereses de los misioneros, entonces por eso la aceptación a este espacio político, al frente del ordenador y bueno, entonces quería ser también partícipe de ese orgullo misionero, de esa campaña, digamos, de siempre defender a la provincia y bueno, así que cuando me ofrecieron acepté, obviamente, porque conozco de cómo viene trabajando este partido hace mucho tiempo en la provincia y bueno, conozco quiénes lo forman y entonces eso te da una tranquilidad de que estoy formando parte de un equipo que siempre trabaja para hacer bien las cosas.